En este video vamos a realizar el proceso de hibridación de dos líneas de melón, cantalupo y piel de sapo. Como materiales tenemos pinzas, bolsas de papel y ligas. El paso 1 es escoger la flor femenina y cubrirla con una bolsa de papel, un día antes para evitar su polinización por insectos. El paso 2 es seleccionar las flores masculinas de auto-parental. En este caso, melón piel de sapo. Una vez escogidas las flores, extraemos su cono de entera. En el caso del melón, no basta con una sola flor. Por esta razón, optamos por escoger 3. Este proceso se debe realizar con mucho cuidado para evitar lesiones. En la flor femenina escogida anteriormente, hibridamos la corola y sacamos las anteras con mucho cuidado para no dañar el estilo. Como se puede observar, cada flor cuenta con 3 anteras, las cuales son escarpadas con mucho cuidado. Una vez terminado este proceso, a la flor masculina que agregamos las anteras, la usamos a modo de pincel para pintar el esquema de la flor femenina. Esto se hace con 3 flores diferentes, ya que el polen de alguno no puede ser viable. Luego tapamos con mucho cuidado para evitar lesionar a la flor que fue hibrida. Y así culmina el proceso de hibridación en dos líneas del melón, esperando obtener resultados positivos.